¿Qué es para ti la vida independiente? Para mí la vida independiente es poder tomar mis propias decisiones sin ningún miedo. Pues para mí la vida independiente es crecer como persona, subir escalones a diario sin tener en el muro, si me caigo menos alto y ir super contentos día a día a pesar teniendo en cuenta mis límites mínimos. Para mí la vida independiente es poder realizar el mayor número de cosas autónomamente. Muy bien, o sea que para ti poder tener vida independiente es realizar la mayoría de las cosas de forma autónoma. Así es. Perfecto, muy bien. José, ¿qué es para ti la vida independiente? La vida independiente para mí es llevar tus cosas, no es más decidir cómo vivirla. La vida independiente es una situación en la que una persona con discapacidad en ella toma la decisión de tener su propia vida. Pues para mí la vida independiente es tener apoyo, pero el mínimo y poder tomar mis propias decisiones en todo lo que haga. ¿Te gustaría vivir de forma independiente? Hombre, claro, pero siempre teniendo en cuenta mi necesidad, claro, que me gustaría vivir de forma independiente. Me gustaría tener una vida independiente porque haría muchos más viajes, muchas más cosas, salidas, controlaría mis cosas, mis horarios a la hora de entrar, salir. Sí, 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 me gustaría siempre y cuando vivir la apoyo, la apoyo necesaria. Obviamente sí, 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 sí que me gustaría tener una vida independiente porque así podría decidir mi vida literalmente. ¿Qué apoyos necesitaría para vivir de forma independiente? Primero, que me encanta escribir la batalla. Y también, en el ámbito de los médicos, que hago consulta médica, escribir la batalla. Ya que cuando me toqué hacer una radiografía, no me podía hacer una radiografía sola, porque las galletas de la radiografía, incluso la consulta, la de la batalla, al igual que los supermercados, tampoco están adaptando. Porque la gente en mi vida, si alguien quiere un producto, lo atenta. Aboyos que necesito, pues, en aquellas cosas que yo no puedo hacer. ¿Como por ejemplo? Para cosas tan básicas, como levantarme, acostarme, comer, lucharse, cosas tan básicas, como dicen. Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente, Juan. Con esa ayuda, tú podrías tener una vida independiente. Con ese tipo de apoyo. Y para José, ¿qué apoyos necesitas para llevar una vida independiente? Para llevar una vida independiente, los apoyos que necesito son casa, transporte y una economía suficiente. Muy bien. Porque con una economía suficiente, ¿qué harías? ¿Pagar a, por ejemplo, un asistente personal que te ayude a realizar lo que Juan no ha estado diciendo? Perfecto. Los apoyos que yo necesito para mi vida independiente sería, lo primero, un asistente personal o más personas para que me puedan ayudar en mi día a día, para mejorar mi calidad de vida. Y luego, para un poco más allá, sería que todo estuviera, donde yo vivo, todo estuviera totalmente adaptado. Para tener una vida independiente, necesito los siguientes apoyos. Un asistente personal, un baño adaptado y, para ciertos momentos del día, para hacer las referencias, cualquier referencia, una grúa. ¡Gracias por ver! Será una propia de応募. ¡Cor motivates final en su viaje! Subtitulado por la comunidad.